buenas buenas mi nombre es martín continuamos con el capítulo 66 del curso elixir y en esta ocasión vamos a seguir escribiendo pruebas si teníamos que completar una prueba que hemos dejado pendiente ayer y para eso nos vamos al escritorio curso elixir geolocate o lo que hay si lo puedo escribir bien vamos a abrir bien y vamos a ver en este caso vamos a nuestra carpeta test geolocate yo en bajo test punto xs sí y vemos que acá teníamos la prueba tal cual como la dejamos ayer si simplemente lo que hacía esta prueba es validar si esta dirección ip retorna true o no o sea si es una dirección ip válida o no bien en este caso vamos a abrir lo que it sí vamos a cambiar esto de lugar y vimos que nosotros pasamos la prueba pero de una forma media trucha simplemente volvimos truco acá y esto si corríamos la prueba vamos voy a poner una ventana nueva acá voy a poner mix 3 puntos watch que esto lo habíamos dejado ayer si ustedes recuerdan ya lo habíamos dejado configurado y el test estaba pasando la realidad es que pasa porque nosotros devolvimos truco acá si volvemos otro valor como falso en este caso vemos que el test directamente va a fallar si se entiende acá lo que me está diciendo es che mira esperaba recibir un truco y vos me devolviste un falso entonces ya empezamos a ver qué parte del sentido de probar nuestro código de trabajar de esta manera simplemente podemos ver al vuelo los valores sí que está esperando y lo que nos devolvió está eso es una ventaja importante ya no tenemos que andar haciendo un y o punto putz o un y o punto respect por todo el código bien eso es algo bueno que nos dan las pruebas bueno ahora sí vamos a hacer una implementación sí de un valid ip válido valga la redundancia verdad que es lo primero que deberíamos hacer bueno yo debería de validar así que cada número de la dirección esté entre 1 y 255 bien yo puedo decir acá che mira yo voy a tomar esto si el número está entre 1 y 255 esa es una dirección ip válida así básicamente obviamente hay otras formas de validar a ver otras cosas que tenemos que tener en cuenta como que no sea la ip local se entiende 127.0.0.1 sería inválida o alguna dirección ip que empiece con cero aunque termine con cero sería inválida si hay ciertas normas por ahora vamos a empezar con esto sí que sería lo más básico bueno qué es lo que tenemos que hacer acá entonces en este caso vamos a escribir el código mínimo por más que se vea feo vamos a tratar de escribir ese código después nos vamos a cambiar un poquitito porque ya tenemos la prueba que nos va a cubrir en caso de que algo falle verdad bueno y cómo lo podemos hacer en este caso decimos mira la ip va a ser igual y aquí y bueno tenemos que partirlo si yo podría hacer en este caso un string punto split sí y partirla por un punto vamos a ver que nos retorna esto y vemos que acá ya me dividió si ese string en varias en una lista de varios string bien ahora lo que yo debería de hacer es transformar cada uno de estos strings de la lista en un número y para poder comparar se entiende bueno eso simplemente lo vamos a hacer con un punto más y en este caso le vamos a decir mira quiero que sea un string punto todo íntegro sí está bien volvemos a ver la prueba si vean que lo estamos haciendo paso a paso si la transformación se va haciendo paso a paso pero vamos con pasos firmes si ya ahora es un número ya no es un string como antes se entiende bueno que ahora necesitaría y necesitaría ver si está en el rango y para eso podría decir mira vamos a hacer un en un punto filter y vamos a llamar una función que sea en este caso in range y para un bien in range simplemente va a tomar un número y me va a decir que está en el rango de 0 a 255 si es así me va a devolver true si no es así me va a devolver falso es súper sencilla está pero bueno en este caso vamos a decir mira de fp in range bien y le vamos a pasar el número sí cuál es la forma más fácil de validar acá condiciones sí si nosotros nos acordamos es con las guardas simplemente le digo che mira si el número es mayor a cero y el número es menor o igual a 255 entonces me vas a retornar true está bien en caso contrario después y en range n no de en caso contrario ni siquiera me interesa la n a ver lo que me interesa es simplemente devolver falsa bien a ver porque si no se cumple esta condición no es una ip válida por lo cual retorno falsa bien vamos acá vamos a ejecutar la prueba y vamos a ver qué es lo que pasa bueno lo primero que pasó acá es que esperaba un true y me agregó los elementos si vemos que acá los elementos como que esa validación que yo tengo acá in range la pasó sí y me ha devuelto true se entiende vamos a probar miren acá ver qué pasaría si yo en este caso le paso en vez de 200 vamos a pasar de 260 y 260 ya sabemos que es un ip inválida porque no entra en el rango y vamos a ver qué pasa miren la diferencia como estamos usando un filter simplemente está filtrando si las condiciones saber cada elemento lo está filtrando a ver si es true lo agrega si es false no lo agrega acá me agregó todos los elementos porque todos los elementos son verdaderos sí acá no me lo agrego está bien igualmente está tampoco es una dirección ip válida porque porque tiene tres números en vez de 4 se entiende recuerden que para que sea válida tiene que tener cuatro números entre el rango de de 1 y 255 podemos aprovechar esto de hecho y matar dos pájaros de un tiro y podemos decir en este caso mira sabes que vamos a hacer ahora vamos a validar que el largo de esa lista sea 4 si entonces simplemente podemos decir lent y p es igual a 4 con esto me aseguro de que la lista tenga cuatro elementos cada uno para hacer números válidos dentro de la dirección ip se entiende si es menos de cuatro elementos me va a retornar un falso porque esto me retorna truco o falso si es igual a cuatro elementos me va a retornar vamos a probar a ver si acertamos o no y en este caso me está retornando un falso porque me retorna falso bueno vemos que nosotros habíamos cambiado la prueba y le habíamos puesto doscientos sesenta si vamos a ponerle doscientos cincuenta y cinco a ver si funciona en este caso debería de funcionar si y funciona perfectamente vamos a probar ya que estamos vamos a decir acá che mira a ver algo que sea doscientos cincuenta y seis va a tener que devolver falso si lo mismo una dirección ip por ejemplo que tenga acá cero me va a tener que retornar un falso está bien lo mismo cualquier dirección ip que comience con un cero y que termine por un no sé tres o todo lo que sea pero cualquier dirección ip que comience con un cero va a ser falsa y ya tenemos fíjense que con un solo caso de prueba todo lo que cubrimos si yo le pongo truco acá obviamente la prueba falla y por qué muestro esto porque ustedes pueden decir bueno pero estas son cosas del texto claro pero vean la ventaja que tenemos nosotros estamos haciendo pasos muy cortitos muy chiquititos y nos va arrojando el resultado que esperamos sí y lo que va pasando de fondo si bien esta es una prueba relativamente sencilla no quise empezar con algo básico de suma y recta sino con algo más aterrizado en el mundo real si algo que vamos a usar más en el día a día pero ahora bien podríamos hacer otro tipo de validaciones yo por ahora los dejaría acá voy a explicar cuáles son las diferencias porque esta prueba es tan fácil de ejecutarse no siempre va a ser así sobre todo cuando tengamos dependencias nosotros vemos que en este caso en nuestra función valid ip si no tiene ninguna dependencia explícita a ver no depende de jason no depende de jason no depende de ht de poison si no tiene ninguna dependencia de ese tipo vamos a hablar un poquitito sobre pruebas sí qué tipos de pruebas hay no vamos a cubrir las todas sino las más comunes y vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con esos tipos de pruebas bueno gente por ahora esto es todo espero si bien es cortito espero que se haya entendido cuál es el sentido de probar el código que ventaja nos da porque si nosotros mañana por ejemplo no se agregamos a alguna característica más si por ejemplo que me modifique esto si no sé que sin querer le agregue un 5 ya vamos a saber que esa prueba va a fallar ya nuestro test nos va a decir cheche para esperaba true y me devolvió un falso y me dice donde falló si geolocate punto lo que hay punto vale dp se entiende incluso me dice con qué dirección falló o sea es muy fácil encontrar errores de esta manera si nosotros vamos trabajando paso a paso de esta forma es muy sencillo encontrar los errores si se entiende incluso que me está diciendo el número de línea bien donde esté el error si bien ahora tengo un solo test si yo podría decir ahora vamos a hacer una prueba más y esto es algo de ex y unis y vamos a decir acá una prueba que diga siempre falla bien entonces simplemente volvemos a hacer esto debería de fallar obviamente bien y acá me dice espero algo verdadero pero recibió un falso si primero que nada vamos a corregir esta prueba cero acá había algo de nosotros habíamos tocado yo no sé si esto pasa o no ah ok bien le habíamos puesto un 5 acá esto es lo bueno que tiene la prueba que nosotros podemos trabajar y podemos reformar el código que no estamos totalmente tranquilos de que no de que es bastante difícil no darnos cuenta cuando introducimos un error y en este caso yo me había olvidado que había cambiado el 4 por un 5 bueno la prueba brillo sabe sobre todo para mí esto viene bárbaro porque tengo una muy mala memoria vemos que en este caso me dice mira un test pasó sí y uno falló hay dos test uno pasó y uno falló van a ver ustedes los puntos acá cada punto significa un test que se ejecutó con éxito si por eso no vemos el segundo punto porque falló está bien si tengo mil test van a ver mil puntitos acá sí ahora qué pasaría si yo solamente quisiera ejecutar la prueba que está fallando porque a ver si yo tengo mil pruebas así que es algo bastante común porque la prueba es algo rápido de hacer el sentido de la prueba que sea sencilla y rápida hacer si nos da como un marco donde nosotros podamos empezar a trabajar si nos dice bueno estos son los límites y adentro de esos límites vos vas a trabajar eso es lo bueno que tiene ahora qué pasa si yo quiero ejecutar solamente la prueba está sí que dice siempre falla cómo puedo hacerlo bueno una forma una forma es decir que mira esa prueba entra entre la línea está entre la la línea 13 y la 15 sí bueno entonces yo simplemente acá le pongo 13 sí a no le tengo que poner la ruta en este caso test ya se le olvidé el xs punto x s ahora sí la prueba debería de pasar sí se entiende otra cosita más que tiene ex y unit es el tema de los tags si vean que acá ya me dice tags excluido dos puntos test está incluido line 13 en este caso si yo puedo taggear las pruebas y para que me diga bueno por ejemplo esta prueba decir que quiero excluirla sí se entiende podría poner acá a punto skip y le pongo un nombre fallo y ya con esto esto es un tanto bien vamos a hablar de tags y de pruebas vamos a seguir en el próximo capítulo pero vamos a profundizar un poquito en los tipos de prueba que hay sí que hemos aprendido de ex y unit bueno cómo podemos ejecutar pruebas a ver si tenemos un conjunto grande simplemente yo le pongo el rango donde está la prueba en este caso está entre la línea 13 y la 15 incluso podría haber puesto 15 acá y esto funcionaría igual perfecto bien vamos a dejarlo por acá en este caso y vamos a empezar a hablar un poquito sobre los tipos de pruebas que tenemos normalmente en el desarrollo de software si vamos a tocar un pequeño subconjunto que son las más usadas y bueno espero que les haya servido así que les haya sido útil que empecemos a ver poco a poco las utilidades de las pruebas y sobre todo que no las veamos como una carga porque hay mucha gente que sobre todo cuando está iniciando en el mundo del software o nunca se topó con el concepto de pruebas es como que le tiene un poquito de miedo no le encuentra la el sentido de probar el código básicamente no lo usa sí y eso está mal sobre todo en elixir donde las cosas a veces se ponen bastante bastante locas con el tema de los procesos cantidad de mensajes que te llegan etcétera si bueno gente nos vemos ahora sí en el próximo capítulo hasta mañana ah 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 Gracias por ver el video.